A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. 20 a 21, los sábados tenemos un recuerdo, sí, nuestro programa está transformándose en todas esas canciones, todos esos momentos bonitos que hemos vivido y por cierto estamos digitalizando de a poco, 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 como va cogiendo el tiempo para entregarlos. Con Carly Snack, los Snack de Ecuador, los más ricos, los más sabrosos para toda la familia ecuatoriana. Gracias por preferirnos. Continuamos con las estrellas 10 sobre 10. ¡Ay, gocita linda mamá! ¡Titita! ¡Titita tu cuerpecito! ¡Bailando este verde y tú! Todos los artistas ecuatorianos se dan cita en las estrellas 10 sobre 10 y a propósito recuerden que el próximo 13 de diciembre estaremos en Amaguaña con Edwin Criollo también que nos visita nuevamente. Es una de las figuras que ha logrado captar la atención y el aplauso. Bienvenido Edwin. Bueno, muy buena noche a todos los amigos que nos están viendo a través de la pantalla chica, el canal 23 Terandina. A ustedes, don Luis Ernesto Terán, por la oportunidad que nos brinda a todos los artistas ecuatorianos a difundir nuestra música ecuatoriana. Te cuento que desde hace unos meses atrás con canciones como la que estamos escuchando de fondo, has pegado fuertemente. Bueno, sí, gracias a Dios. Esta canción que estamos escuchando, el ritmo de Valero, Corazón Ajeno, nos dio un giro total a la acogida grande que hemos tenido el público. Y más que todo, fuera de aquí también hemos tenido grandes contratos y solicitando nuestras actuaciones solo por este tema, Corazón Ajeno. Con mucho gusto, entonces, vamos a adentrarnos con Edwin Criollo, una de las figuras que triunfa. Y con mucho gusto, con el aplauso y con todos los amigos televidentes que nos miran los viernes y los sábados a las 9 y 8 de la noche respectivamente. Edwin Criollo, en las estrellas 10 sobre 10. Mi corazón me está diciendo que tú sos bella, que no te amo, me he dado cuenta aquella tarde cuando yo hablaba. Y me he dado cuenta que yo, por antes, nunca puse algo como el amor, nunca pido mucho amor en su casa. Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprovecho de los ojos de la llena. Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprovecho de los ojos de la llena. Aquí estamos desde el corazón de Carly Snacks y queremos decirte gracias, sí, gracias por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos. Carly Snacks es toda una familia. Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta, pa fritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, que chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs. Eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos. Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad. Los sueños se convierten en algo posible. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos 023809070 o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. Tres veces doble B, punto Carly Snacks, punto com. La Chimenea, parrilladas y restaurantes. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Siempre con la mejor atención. El mejor sabor. Estamos en Días de Pineda, OE2, 155 y Pedro Dorado. Quito, Ecuador. 26, 44, 28, 7. Parrilladas y restaurante. La Chimenea. The House Fight. Academia de Artes Marciales. Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidua Lloras. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora. Cambio de aceite. Frenos, alineación, balanceo, vulcanización. Llantas. Técnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo. E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. Dos jóvenes talentosos que el destino une para que con su música romántica vallenata nos deleite. Son los emigrantes. Aquí, en las estrellas 10 sobre 10, con su tema, No Debemos Terminar. Y recuerda, si conduces, no tomes. Y si has tomado, no conduzcas. Hasta la próxima. Rueda, Virotei. No me fallen. Adriana Álvarez. ¿Cómo te quieres? No debemos terminar. ¿Por qué? Porque yo te quiero mucho. Porque tú me quieres tanto. No debemos terminar. No debemos terminar. ¿Por qué? Porque tu mundo es mi mundo. Porque solo aquí yo canto. No debemos terminar. Mira, arreglemos todos los problemas. Superemos todos los impases. Porque nuestro amor es mucho más. Es mucho más que cualquier pelea. Es mucho más que cualquier desaire. Que en la vida no puede pasar. La vagancia llegó al 10 sobre 10. Póngala acá, mi bro. El 10 sobre 10. A toda la gente de 10 sobre 10. El 10 sobre 10. El 10 sobre 10. Vamos a 10 sobre 10. Cada día es una nueva aventura. Y aunque extraño mucho a mis compañeros, en casa todos cumplimos misiones. Yo arreglo mis juguetes. Hago mis heredas. Y les doy a comer a mis pajaritos. Uno se llama Panchito. El otro Pica-Pica. Y el otro se llama Fiesta. Las películas las vemos con mi familia. Ayer vimos los pitufos. Buenas. Yo me quedo en casa. No salgas de casa. Cuídate. Lávate las manos. Ponte la mascarilla. Y recuerda que falta poco. Carly Snacks. Carly Snacks. Tres veces doble B punto Carly Snacks punto com. Contigo siempre. Parrillada en la chimenea. A su casa. Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón. E ensaladas. Con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos. 2-644-287. 2-641-479. Celulares. 097-871-871. 096-72. 098-459-5292. Atención de 12 a 21 horas. Servicio a domicilio. La chimenea en Quito, Ecuador. Volvemos a encontrarnos después de hacer muchos meses. Tu evento. Tu concierto. Tu impulso de marca. Juegos. Concursos. Edwin Ernesto Terán. Hagamos algo distinto. Diferente. De calidad. 098-4095-243. Tu evento virtual más cerca. Edwin Ernesto Terán. ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con Esteban es una aventura, loco. Este es mi animador favorito, de verdad. Dígalo, haz otra vez el enlace vivo y vuelo. Atención amigos automotrices. León en Conocoto. 10 sobre 10. Continuamos con las estrellas 10 sobre 10 La vitrina musical del artista ecuatoriano Está aquí en las estrellas 10 sobre 10 Glorita Sedeño es una de las cantantes Que con su preciosa voz cautiva a su público Además, quiero recordarles que Pues estamos en los sorteos Como grabamos cada 8 días Tenemos un lapso de 8-15 días para entregar los premios El teléfono es el 68-33-46 Porque tenemos cassettes, tenemos discos Y vamos a conocer un poco del quehacer musical de Gloria Buenas noches, bienvenida al programa Buenas noches, bienvenido, es un placer estar aquí en Teleandina Con mucho cariño Mi presencia aquí es gracias a usted Y agradeciendo lo que todavía se acuerda del talento nacional Y le felicito por este lindo programa Y a todos los presentes aquí Bueno, usted vive en Guayabamba, ¿no? No, no, mi esposa es de Guayabamba y yo vivo aquí Bueno, un saludo para toda la gente de Guayabamba Porque también nos amplifican, nos miran en Teleandina Canal 23 Bueno, ¿cómo ha sido la vida musical de Gloria? De verdad que yo vengo cantando desde cuando yo era muy niña Pero llegó una oportunidad que ahora mi esposo Me supo escuchar una vez Y valorizó lo que mi persona era En mi voz como persona Y sentimentalmente, ¿no? Entonces, la familia Tituáña Como antes eran alfa espectáculos Me hicieron grabar mi primer trabajo discográfico ¿Se acuerdan de Ernesto el Cariño Loco? Claro De verdad fue un éxito total Ese primer trabajo Pero por causa de enfermedad Me estanqué, como dice en esa palabra Me saqué un poco Pero estoy volviendo con fuerza, con luz propia Como usted lo ha dicho Tengo una voz que Dios me dio Mi madre me dio Y por lo cual agradezco a Dios y a mi madre Con mucho gusto En las estrellas 10 sobre 10 Usted lo ha dicho todo Gloria Sedeño Le damos la cordial bienvenida Y con el aplauso del respetable público Que en su hogar Su lugar de trabajo Está siempre con las estrellas 10 sobre 10 Y con el aplauso del respetable público Y dirás con qué dolor Hoy tengo que abandonar El mismo hacer Donde venga siempre el amor No sabes por qué eras tú Y ya no volveré jamás Tomaste el lugar Para besarte como aquí Es preciso que ahora sepas la verdad Si me alegro y aceptable su cuenta Tu engaño me está matando así No puedo seguir contigo, no Yo siento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando así No puedo seguir contigo, no Yo siento que muy pronto ya mi vida se acabará Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 023809070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com La chimenea Parrilladas y restaurantes Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Días de Pineda OE2 155 Y Pedro Dorado Quito, Ecuador 26 44 28 7 Parrilladas y restaurante La chimenea The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelena Avenida Isidro Ayora Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto En las estrellas 10 sobre 10 La música Y también la mujer ecuatoriana En el programa de este fin de semana Tenemos a Sabrosura Bandashow Como su nombre lo indica Tienen mucho para brindarles A través de este punto mágico De su televisor Mary La directora del grupo Bienvenida La parte importante Es tu saludo Y la felicitación Porque están haciendo música Magníficamente Claro que sí Luis Ernesto aquí Saludando a todos los televidentes Y sobre todo Felicitándote por el programa Tan selecto que tú diriges Sabrosura Balmachow Se encuentra aquí Promocionando tu CD Y esperamos que sea Al agrado de todo el público Y que pues nos apoyen Nos apoyen Nos apoyan en el talento Mucho más Que eso es lo más importante Elizabeth También vocalista del grupo Claro que sí Nosotros estamos dispuestos A brindarles lo mejor De nuestro repertorio tropical Y esperamos que todos Ustedes nos apoyen Y nos vean siempre En el 10 sobre 10 Claro que sí ¿Cuánto tiempo De sabrosura Banda Show Mary? Acabamos de cumplir Tres años Tres años Las nuevas integrantes ¿Quiénes son? Las chicas que se enteraron En el grupo Flora, la vocalista Elizabeth Que regresó Después de un tiempo Que estuvo descansando Y... Karina Y Karina Bueno Estas chicas Nos van a poner a bailar Y a gozar Siempre en las estrellas 10 sobre 10 Los viernes A las 23 horas Y los sábados 22 horas Tenemos un CD ya A disposición Para entregarlo A los amigos televidentes Claro que sí El CD sale a la venta En el mes de diciembre Y está al agrado De todo el público Con música tropical Y música muy sabrosa Muy sabrosa Sabrosura La banda show En las estrellas 10 sobre 10 Bienvenidas Después de tanto amor es tenera Después de todo el público Recorrer Tiene la larga A confundir De mi amor Más que quiera dejarte Siempre estarás en mi corazón Y el mejor que yo evitarte Por eso te digo en esta canción Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Sin tus besos Sin tus besos Tus caricias Yo me muero Papi Nunca te podré olvidar Mi lito lindo Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple quimera Lo nuestro fue amor verdadero Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El 10 sobre 10 se pasó